Y aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna, sin sol, solo yo hubiera llegado hasta aquí, mi vida Porque seguimos, haciendo cumbia, la otra nueva de El Escuadrón, VIP Ven a mí, siente mis latidos, amame, muerde mis sentidos y envuélveme entre tus sabanas blancas Tómame, bebe mis caricias, sálvame de las noches frías y llévame contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti, amor, 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 te extraño Y aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna, sin sol, solo yo hubiera llegado hasta aquí, mi vida Ven a mí, siente mis latidos Amame, muerde mis sentidos y envuélveme entre tus sabanas blancas Tómame, bebe mis caricias, sálvame de las noches frías y llévame contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti, amor, 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 te extraño Y aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna, sin sol, solo yo hubiera llegado hasta aquí, mi vida Porque seguimos, haciendo cumbia Y aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna, sin sol, solo yo hubiera llegado hasta aquí, mi vida Y aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida